Nooo No le cayó ese ultio Ah y aparte el arma se desgasta No What the hell ¿Por qué no le voy a poder pegar? ¿Ves? No mames, ¿por qué no hice la bolita? Voy a pegar porque no me queda de otra Dios mio, este tipo Tengo que pegar de vez, si no se va a recuperar Tengo que en el momento le pego Un golpe Ahí voy Boom No, ok Si logro cargar la raya azul o la O la poción puedo ganar esta ronda El pedo es sus combos Es que hay uno, dos Viene el tercero, no viene el tercero Háganse como tres y cuatro también Juego confuso este cabrón Combo Falta poco, falta poco No Puta malo Combo, no? No No mames Que imbécil soy Aguanta Cúrate Que última chance No puedo pegarla muy tarde Que espada Que espada No, no, no No, no, no No, no, no ¡Halo por la sirenita! ¡Espada! Tengo que meter en la 1 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 1 2 Listo Gané Yeah Jajajaja